Y de las canciones románticas de Melendia, esta obra de teatro con el notable actor Luis Ñeco en el rol del pintor Mark Rothko, uno de los artistas plásticos más relevantes del siglo XX, según la mirada de John Logan, ampliamente conocido en el cine por Gladiador, por Hugo de Scorsese y muchas películas más. Rojo es un retrato de la mente y la vida del pintor norteamericano famoso por sus enormes cuadros de expresionismo abstracto. Luis Ñeco y Martín Basigalupo como el alumno dirigidos por el cineasta Rodrigo Sepúlveda. ¡No estoy de chica para hacer pinturas bonitas! Mañana comienza el primer festival internacional de cine fantástico.